¿Voy a estar aquí conmigo? 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 Me vimos todos con gusto Porque no hay mucho tiempo Echan tanto hay problema En mi vida En mi vida Nacíste Nací en todas las naciones Y en la vida del gautismo Y en la vida del gautismo Control de mi ser ¡Tambás, compañeros! Seguimos adelante y queremos recordar La super especial la inteligencia Gautista Algo Ximio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y ¡Venga, vida! ¡Ey! ¡Chiva Mayor! ¡Cara 12 hasta el segundo noche! ¡Eso es solo más de los copiados! ¡Un día por cantar, en el treno! ¡Un uso especial para enfrentar a los compilocos! ¡Vamos a poder entrar en la empresa! ¡Ya venido! ¡Un uso especial para enfrentar a los compilocos! ¡Un uso especial para enfrentar a los compilocos! ¡Claro que no se puede entrar en la empresa! ¡Hasta la próxima! ¡Un uso especial para enfrentar a los compilocos! ¡Vamos a poder! 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 ¡Vamos a poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!